Para propiciar el esparcimiento de la familia en los territorios del sur de la provincia de Granma, este verano se potencian diferentes opciones recreativas, actividades culturales en las comunidades, cursos cortos y talleres, así como ofertas gastronómicas con énfasis en las zonas de playa y áreas del Parque Nacional Desembarco del Granma. En el municipio de Niquero, la temporada estival es etapa donde confluyen diferentes propuestas con la participación de brigadas artísticas, especialistas de deporte y cultura física, además de representantes de organismos e instituciones vinculadas a las acciones de recreación para niños, jóvenes y adultos. Distinguen en esta demarcación el campismo popular Las Coloradas, única instalación de su tipo de sol y playa de Granma y el área de baño de la comunidad de Cabo Cruz en el extremo más al suroeste de Cuba, lugares a los que llegan vacacionistas de varias localidades de la provincia y otras regiones del país en busca de opciones recreativas, por ser esta una zona privilegiada debido a sus riquezas naturales y sitio de gran valor patrimonial e histórico en el sur de la isla. Con la familia, amistades, amigos, hacer diferentes actividades, ir a diferentes lados. Y ahora podemos venir a las playas a disfrutar, a la piscina, divertirme con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros. La playa está muy, como pueden ver, está muy linda, muy agradable la playa. Un buen trato por parte de los trabajadores, de todo el personal del servicio. Nuevos proyectos para el desarrollo del turismo nacional con el aprovechamiento de los recursos locales se ejecutan en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Desembarco del Granma Patrimonio de la Humanidad, que forman parte de la ampliación de los servicios con la elaboración y expendio de platos típicos de la zona y la divulgación de las particularidades geográficas y de flora y fauna de esta área protegida. Por los estándares internacionales, los tipos de construcciones que llevan las áreas protegidas fundamentalmente son construcciones de madera que se pueden reciclar dentro del medio ambiente, los techos fundamentalmente de guano. La instalación cuenta con tres salones. Una cafetería bar, el salón principal que contiene también un bar, y el salón donde se da el servicio de interpretación de los valores del área, que es la entrada principal. Los recorridos de las brigadas artísticas con el talento de los aficionados, presentaciones en espacios públicos y las actuaciones del proyecto sociocultural itinerante Guerrilla de Teatreros constituyen otras acciones desde el sector de la cultura por varias comunidades de los territorios sureños de Granma, realizadas durante el mes de julio y que se extenderán hasta finales de agosto. Un verano con amor para contribuir a la recreación y entretenimiento de los diferentes públicos en el oriente cubano. Madeleine Toledo e Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.